Para los chiquitos que somos nosotros y cómo empezó esta producción, como que realmente nos sorprendió la situación de la familia. Por lo cual es una etapa para... En otro punto te puede un poco deserotizar. Tomo todas las responsabilidades de mi familia, de mi trabajo. A veces siento como que si yo no hago las cosas nadie las va a hacer. ¿Venís en las vacaciones? ¿Venís embarazada en las vacaciones? Tiene razón, no, no. Nosotros con mucho gusto vamos a estar en vivo y en directo para Telenoche, para tener un poquito más de chusmerío y todo lo que requiere el carnaval. Aquí seguimos esperando que comience el primer día del teatro de verano. Pero hoy nos quedó algo colgado a ustedes y a nosotros. Permiso, le pido al cámara, no quiero hacer las cosas desprolijas, pero un segundito, si ustedes me siguen viendo, estoy por acá. ¿Todo bien? La gente, un muy buen marco de público. Y sin duda, como tú decías, dañar los espectáculos, que un año más fueron muy innovadores. Este, se invirtió muchísimo en vestuario, en el teatro de verano. Así que si está por venir, véngase tranquilo, porque entradas quedan y hay un show que promete y mucho. Les voy a decir ahora quiénes van a estar en esta noche. Pero vos sabés que estamos tan conectados, porque aquí justamente, me dio la espalda, porque están entrando en este momento, como lo ven, pasan con todos sus petates porque está por comenzar el espectáculo. Ahora ya lo vamos a mostrar, están todos aquí especialmente, solo para Telenoche 4, en exclusiva Divinos. Y yo le quería preguntar a usted. A ver cómo estoy para la tarantela, ¿eh? Así. ¿Le emboqué? Así. ¿Le emboqué? Está bárbaro. Está bien. ¿Cómo estamos para el candombro? Uno, dos, a ver, a ver la gente de Italia, cómo estamos para el candombro por acá. ¡No!